respecto a coronavirus, porque todos ustedes y quien les habla también estamos preocupados respecto a esta epidemia. Así que hay mucha información, pero también hay más desinformación y estamos casi en un estado de pánico, de angustia y nos vamos a acabar. Se va a acabar el mundo y que usted lo dice, se acabó el mundo, pues llegó el tiempo. En fin, esto empezó por una neumonía que fue poco frecuente, muy brava, en una ciudad de China llamada Wuhan, en diciembre del 2019, en los primeros días de diciembre del 2019. Esta ciudad es la capital de la provincia de Hubei. La ciudad tiene 11 millones de habitantes. Esa ciudad tiene la población de República Dominicana. Se demostró el virus de un coronavirus en lavados bronquiales de los pacientes y llamaron nuevo coronavirus 2019. La N es nuevo coronavirus y al 4 de febrero habían reportado 20 mil casos, 98.9% en China. Y actualmente hay 75 mil 815 personas solamente en esa ciudad. 78 mil personas infectadas por el virus en esa ciudad. Una persona que tenga el virus infecta en promedio a 2.6 personas más. Si usted tiene ese virus, usted va a infectar estornudando, tosiendo, dándole la mano a las personas, casi a 3 personas más por cada caso que hay. Y eso significa, la gente que sabe de estadística, que cada 6.4 días, cada 6 días y medio, el número de casos se duplica. Este virus tiene una similitud genética, al hacer el análisis genético, de un 96% con los coronavirus de los murciélagos. Sabemos que algunas infecciones, como la influenza H1N1, vino de los pájaros, hacen alguna mutación y en esa mutación adquieren la propiedad de pegarse a las células del cuerpo de los humanos. Y probablemente eso haya pasado también con respecto al coronavirus de los murciélagos. Los coronavirus han existido en los murciélagos desde hace tiempo. El virus de la rabia existe con frecuencia en los murciélagos, y eso desde hace mucho tiempo. Y los murciélagos no se mueren de la rabia. Ese virus cohabita con ellos. Este es un mapa de China y en esta porción central de China, ahí empezó esta epidemia. El gobierno chino ha hecho grandes esfuerzos por contener la enfermedad, han cercado a la provincia, nadie puede salir de esa provincia, y han limitado bastante la circulación entre una provincia y otra, y otra tratando de contener la diseminación de la epidemia. Para esta enfermedad hay que tener en cuenta el antecedente epidemiológico. Si, con las molestias que vamos a ver adelante, usted, cualquier persona que tenga aquí esas molestias, llega a la clínica con esas molestias, lo más probable es que usted tenga influenza y no afección por coronavirus. Que usted tenga cualquier otro tipo de infección respiratoria y no coronavirus. ¿Por qué? Porque esto es algo que es una cadena de transmisión. transmisión. El periodo de incubación es de cinco días, pero puede ser hasta 14 días. La mayoría de los contagios ocurren durante el periodo sintomático, en que la persona se está sintiendo mal de la enfermedad. Pero hay algunos, y eso es una evidencia que está incierta todavía, que dicen que puede infectarse desde antes que la persona empiece a tener síntomas. ¿Sí? Y ahorita, más adelante, vamos a ver ciertas medidas básicas para evitar la transmisión. ¿Sí? Son síntomas inespecíficos. Fiebre, tos seca. La tercera parte de las personas tienen dificultad respiratoria. Una gripe mala o una gripe cualquiera nos va a dar fiebre, nos va a dar tos seca. ¿Sí? Y a veces pudiéramos poco, con poca frecuencia tenemos dificultad respiratoria. Esa es lo mismo, la misma expresión, la misma manifestación de una gripe mala. ¿Sí? Además de eso hay dolores musculares. Pues claro, si tiene gripe, tenemos dolores musculares. Tenemos dolor de cabeza, nos sale de la garganta. Y en un 4% de las personas pueden tener también diarrea. Pero eso lo comparte también cualquier gripe. La influenza tiene también estas manifestaciones. La edad promedio fue entre 49 y 56 años. La mayoría de los casos son leves. La mayoría de los casos transcurren como una gripe común y corriente, como una influenza común y corriente, pero también la influenza mata, ojo. La influenza no es una papita. ¿Sí? Y de los que necesitan hospitalización, en términos generales, la tercera parte de los que necesitaron internamiento, porque estaban muy malos, no quiere decir que si usted tiene esos síntomas y se demostró que en la nariz, si usted tiene o en la garganta le demuestran el coronavirus, no quiere decir que hay que internarlo por eso. Si usted tiene coronavirus, sí, pero no significa que deba ser hospitalizado por el hecho de tener coronavirus. Eso es caer en pánico, eso es hacer las cosas impulsivamente, pero no racionalmente. La siguiente, por favor. Bien, entonces, fíjense lo importante que es el riesgo epidemiológico. En esta tablet, esto es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Pongo esto para darle apoyo a los datos que les estoy dando, porque hay mucha información que yo me inventé, pero si no se le ocurrió escribir sobre esto, a que el jugo de chinola quizá a lo mejor es bueno para esta cosa, y eso yo no tengo ninguna base para decirlo. Y eso hay mucha de la información que tenemos, esa información que vemos en el Internet, y no porque sea información del Internet, no porque sea información que yo leí en un periódico, esa información que la escribió alguien, pero la base de donde sacamos esto, en este caso es una institución muy reconocida. Entonces, tenemos que debemos tener los síntomas clínicos, fiebre, síntomas de infección respiratoria baja, tos o dificultad respiratoria, y que está excelente. Y que esta persona haya estado en contacto, contacto cercano con alguien que ya haya tenido la enfermedad demostrada. Si usted tuvo contacto con un individuo en quien se demostró infección por coronavirus, entonces, si usted tiene esos síntomas, usted tiene fuertes sospechas de que tenga coronavirus. Es un gran alivio que el señor ese rumano, que fue hospitalizado en Santo Domingo, haya demostrado que no tuvo coronavirus. Si tuvo cualquier otra cosa, pero no coronavirus. Sí, entonces, a Dios gracias, parece que todavía no tenemos coronavirus en nuestro país. Ojo, sí, fiebre, los mismos síntomas, y que usted haya viajado a China, pocos de nosotros viajamos a China, y básicamente lo mismo. La siguiente, por favor. Entonces, en la mortalidad, personas de más de 80 años, prácticamente 15% de mortalidad en personas mayores de 80 años que tienen esto. La influenza también tiene una mayor mortalidad en personas mayores de 80 años. Si usted tiene 70, 79, 8%, 60, 69, 3.6%, y fíjense que la mortalidad en personas más jóvenes, digamos menos de 60 años, ya es menos del 1% en promedio. Es decir, que no es algo así de que nadie quiere exponerse a jugar la lotería, una lotería para ganarme un premio, sino una lotería para ver quién se va y quién se queda. Sí, de 1%, yo no quiero jugar esa lotería. Sí, actualmente una cirugía de revascularización coronaria tiene riesgo de 1% de usted morirse durante una cirugía, porque las cosas han ido mejorando y ya decimos, tenemos 1%. Años atrás la mortalidad era de 10%, pero eso significa que usted tiene 99%, si es menor de 60 años, 99% de que no le suceda nada, aunque no quisiéramos estar jugando esa lotería. Siguiente, por favor. Si usted es hombre, tendrá 2.8% de posibilidades de morir, mujer 1.7%, las mujeres sobreviven más que los hombres. Sí, ese es el comportamiento biológico normal, comportamiento biológico normal. Habitualmente los hombres nos vamos primero y quedan las viudas. La escritura dice, no dicen, cuiden los viudos, los pobres. No, las viudas, ¿por qué? Porque los hombres nos vamos primero. Sí, y ojo, si usted tiene enfermedad cardiovascular previa, si no quiere decir hipertensión, si usted es hipertenso, tendrá un 6% de posibilidad de morir. Si usted tiene un cáncer, 5.6%. Si usted no tiene ninguna enfermedad previa, un poquito menos de 1%. Si usted tiene enfermedad cardiovascular o diabetes, pues será 10% y 7% respectivamente. Si usted tiene enfisema pulmonar o es asmático, tendrá un 6.3% de posibilidades de muerte, aumenta eso. Pero si usted es una persona sana, como la mayor parte de las personas de aquí, de esta sala somos, somos sanos, pues nuestra posibilidad de muerte es baja. Siguiente, por favor. También la mandó mi esposa. Esto salió publicado esta semana en esta revista, el New England Journal of Medicine, y es un reporte de 1.099 pacientes. Los chinos, ¿quiénes son los que más saben ahora de coronavirus? Los chinos, porque ya empezaron. ¿Y cuál es la experiencia de ellos? Bueno, la edad media fue 47 años, 42% de mujeres. Período de incubación, 4 días. De todos estos pacientes, 5%, 5 a 6% fueron admitidos en una unidad de cuidados intensivos. 2.3% del total necesitaron ventilación mecánica. Y de estos 1.099 pacientes tuvieron una mortalidad de 1.4%. ¿Qué encontraron ellos en los análisis que fuera relevante, aparte de la determinación del coronavirus? Bueno, que dentro de los glóbulos blancos, hay unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos, que tienen mucho que ver en la defensa contra los virus, diferente a los neutrófilos o granulocitos. Los linfocitos estuvieron bajos. Siguiente, por favor. Entonces, esa es la información básica. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros, qué nos toca a cada uno de nosotros hacer? Sea con coronavirus, sea con una simple gripe producida por un rinovirus, por un adenovirus, por una influenza. ¿Qué tenemos que hacer siempre que tengamos una gripe? Oigan, siempre. En primer lugar, evite aglomeraciones humanas. ¿Sí? En primer lugar, evite aglomeraciones humanas. Si usted está enfermo de gripe, señor, por favor, quédese en su casa. El pastor Juan José no se va a poner bravo. ¿Por qué? Porque usted viene aquí y usted estornuda. Cuando uno estornuda, hay videos hechos con técnicas especiales en el cual lo que usted estornudo, achú, yo lo riego en cuatro metros alrededor. Obviamente, quien esté cerca de mí, tiene más cantidad de partículas de saliva, más aerosol de la saliva que yo produzco, quien esté donde está el hermano Washington. El hermano Washington va a ser menos probable que se infecte, pero el pastor Juan José sí. ¿Por qué? Porque estamos más de cerca. Y si usted está sentado al lado del otro, achú, oiga, usted no tuvo misericordia del prójimo y le va a pasar. Le va a pasar la gripe. Eso es así. Es así. Eso es una irresponsabilidad de esa persona. Usted tiene gripe y no se cubre la boca. Sí. Usted es un irresponsable. Y si usted va a hacer achú, pues por lo menos para que no llegue más lejos, tápese con el codo, porque si lo hace con la mano, usted va a hacer el siguiente foco. Hermano, ¿cómo está usted? Ay, qué felicidad. Ya vamos a tener que estarnos saludando como los mecánicos. Hola. Y tú con los codos, para no transmitirnos la enfermedad. Evitar saludar de mano. Evitar saludar de beso. Aquí no sé cómo nos vamos a ir con la... Con Pablo que nos dijo saludar con ósculo santo. Sí, pues, sí, con codo. Nos saludaremos con los codos. Entonces, no toque los ojos, nariz ni boca con manos sucias. Y eso es difícil. ¿Por qué? Porque siempre uno tiene una cosquillita por aquí. Que me hago así. Que me rasquea la nariz. Y que me metí el dedo porque yo estoy entendiendo bien. Sí, entonces esas son fuentes de contagio. Fuentes de contagio. Debemos evitar el contacto con las mucosas. Este virus se transmite cuando entra en contacto con nuestras mucosas, sea de la boca, de la nariz, de los ojos, no con la piel. Pero el virus, sí, se puede mantener activo en nuestra piel, activo, es decir, con capacidad infecciosa, contagiosa, en una superficie durante ocho horas. Por lo menos durante ocho horas. Hay otros virus que en cuestión de minutos o menos tiempo, pierden su capacidad de contagio. Pero este virus es bastante resistente cada ocho horas. Entonces, si usted tiene algún negocio que tiene algún mostrador, es prudente que de manera periódica lo limpie. Sea con, haga un spray de 60% de alcohol y 40% de agua. Sí, o una solución de 10 cc de cloro, del que usamos para lavar, en 500 cc de agua. Y eso lo tenga en un aerosol. Usted limpia, le pasa un pañito ahí para recoger y untar. Y entonces, de esa manera, usted reduce la carga de virus que hay en la superficie. A lo mejor un virus no lo infecta. A lo mejor 10 virus sí lo infectan. Eso se llama la carga del inóculo. No conocemos cuál es el inóculo necesario para producir enfermedad con este virus. Hay bacterias, por ejemplo, en la tifoidea, que usted necesita, si mal no recuerdo, cerca de 60 bacterias para usted poder adquirir la tifoidea. Pero hay otro parásito que se llama yardialamblia, que con solo un quiste de yardialamblia que usted se coma en el agua, en el hielo, en la verdura, en las manos sucias, un quiste de yardialamblia basta para que usted quiera la infección por yardialamblia. Y entonces, no sabemos cuál es la magnitud del inóculo necesaria para esto. Entonces, debemos lavarnos bien las manos con agua y jabón periódicamente. Y lavarla bien una manchame jaboncito, lávame las manos, se enjuagame y se acabó. Sino que debemos lavarnos las manos. Hay cierta técnica en medida ideal. No solamente las palmas, también debemos lavarnos las manos con el dorso, el dorso de las manos. Y entre un dedo y otro, así, de esta manera. Una mano y otra. Ahora, la punta de los dedos, esto va a tomar más o menos 20 segundos, el lavador correcto y los pulgares también. Y estrujándolos también. Ok, nos lavamos las manos, nos secamos. Si es, por ejemplo, aquí en la iglesia, ojo, usted cogió el papel, le dio la palanquita, se secó las manos, por favor, con ese mismo papel, seque la manija. Una, seque la manija. Si, y aproveche y saque un poquito del agua que está ahí, antes de echarlo a la basura, echar ese papel que puede todavía ser más útil y seca. Pero siempre, usted se lavó las manos bien, cogió su papel. Después que usted se secó, entonces seque la manija. Ya, hermanos, debemos pensar en el prójimo. A eso se nos manda. Y hablo con cierta energía porque me da coraje la poca, la poca consideración que luego tenemos con quien va a usar ese servicio. A mí no me gusta coger una manija húmeda. Sí, pienso que a nadie de nosotros nos gusta coger una manija húmeda. Entonces pensamos que el otro va a querer encontrar sequecita, limpia, y eso hagamos. Terminé de lavarme las manos y salpiqué. Recojamos un poquito del agua que tenemos ahí. Usted terminó de hacer pipí. Señor, antes de usted salir del baño, se lavó las manos. Señora, se lavó las manos. O fue al dos, como dicen otros, se lavó las manos. ¿Por qué? Porque tenemos contaminación en las manos. Eso es básico. Eso es básico, no solamente para coronavirus, sino para todos nosotros. Si usted no tiene jabón, bueno, pues tenemos ahí los geles con alcohol. Las manitas limpias y esas cosas. Y si usted está enfermo, si usted está... Por favor, hizo el primer achú, por favor, póngase una mascarilla. ¿Para qué? Para que cuando usted tosa, tratemos de contener la mayor cantidad del aerosol. Sí, que salió en la tos o en el estornudo dentro de la mascarilla. Para eso no es solamente ponerle una mascarilla y que la mascarilla entonces esté destapada aquí arriba. No, debemos ajustar la pieza metálica, maleable que tiene la mascarilla, al dorso de la nariz, sobre la nariz, para que quede ajustada. Y abajo, bajarla de modo tal que haya la menor fuga posible de las partículas del aerosol que se produce cuando tosemos estos nodamos. Bien, y si acaso un paciente llega donde mí, pues dirá, pero si es exagerado, ya yo tengo mi mascarilla N95 ahí, que me voy a poner cuando un paciente haga achú. Y en el consultorio, desde la semana pasada, ya mi secretaria tiene órdenes de que aquel que haga achú o tosa la primera, le pongan una mascarilla y colocársela adecuadamente y que cualquier duda hablen conmigo. Porque el neumólogo parece que tiene una resistencia increíble para las infecciones, que no se le pega nada. Y a él no le importa mucho, pero a mí sí me importa mucho, porque a mí se me pega todo. Bien, entonces aquí tenemos el asunto de las soluciones para limpiar las superficies, tanto en la casa como en nuestro hábito, el lugar de trabajo. Si vamos a estornudar, si no tenemos un pañuelo o una toallita pequeña que todavía es más efectiva que el pañuelo, en el cual nos cubramos completamente nariz y boca, no solamente que yo cogí el pañuelo, eso no sirve de nada. Usted taparse, taparse boca y nariz, si con la toalla, con su pañuelo. Y eso pues lavarlo periódicamente, porque si usted tosó sobre el pañuelo, ya ese pañuelo es contagioso. O esa toallita ya es contagiosa. Bien, si está enfermo, quédese en su casa y repórteselo a su médico. Si usted tiene una gripe muy mala, pues mire, antes de ir al médico y de enfermar al médico, a la secretaria, a la enfermera, quien esté por ahí cerca, o que está en la sala de espera, piénselo. Porque si no está muy malo, mejor quédese en casa, tómese su pastillita de acetaminofén. Bien, sí, y eso es más efectivo. Y si usted sigue con síntomas de mayor intensidad, pues entonces sí vaya al médico, pero vaya entonces con su mascarilla colocada. ¿De acuerdo? Entonces, tratamiento, lo primero es la prevención, evitar contagiar a otros. Si me contagiaron a mí, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ya, ni llorar es bueno. Debemos mantenernos en reposo, hidratarnos adecuadamente, alimentarnos adecuadamente. ¿Qué quiere decir alimentarnos adecuadamente? Su poquito de naranja, su poquito de fresa, que ya tenemos fresa que se hace en Constanza. La fruta que usted tenga a mano, que si lechosa, que si piña, que si esto y lo otro, porque eso nos dan vitaminas y nos dan resistencia. Ojo, los suplementos vitamínicos, comer frutas reduce enfermedades, pero tomar suplementos vitamínicos no han sido demostrados fehacientemente que reduzcan enfermedades. Bien, no hay un tratamiento efectivo comprobado. No hay. Se está investigando, alguna gente dice que dosis altas del olcetamivir, que se usa para la influenza, a dosis altas puede ser efectivo, usándolo como un fármaco que usan los reumatólogos, la doctora Loyo, en los pacientes con lupus, se llama cloroquina, que es para el paludismo, pero modula la respuesta inmunológica de la persona, pudiera ser, pero eso no está comprobado. Están investigando un antiviral complejo en estos pacientes, pero tampoco está comprobado. Nada de que mira los siete dientes de ajo en medio vasito de agua machacado, eso es lo mejor que hay. Eso no está demostrado. Que si el limón agrio usted lo muele entero y se lo exprime, y se bebe el jugo entero del limón agrio, eso lo va a proteger de eso, no está demostrado. Sí, no hay vacuna todavía para los virus. ¿Por qué no hay vacuna? Porque no es fácil. Para usted poder replicar virus, usted necesita tener células humanas en cultivo, que sean capaces de ser infectadas por el virus, pero aparte de eso usted tiene, después que usted hizo eso, usted tiene que neutralizar el virus, pero dejarlo con la capacidad de que pueda producir una respuesta inmune, o modificar el virus para reducir su grado de virulencia. Ahí son vacunas vivas, vacunas atenuadas. Eso todavía no se ha conseguido. Están en desarrollo, pero de aquí a que usted consiga el volumen suficiente de vacunas para tener millones de dosis de vacunas, nos falta mucho. Y recordar que ni una hoja del campo se mueve, sino por la voluntad del Señor. Sí, el Señor es que está en control de todo esto, hagamos lo que a nosotros nos toca, lo que a nosotros nos toca con el coronavirus en particular, y con otras infecciones respiratorias, con otras medidas de higiene en general. Ok, ojo con esos detalles del cuidado de higiene, con todos nosotros. Aquí en la iglesia, fuera en el trabajo, en el ámbito normal y en nuestra casa, debemos tener ciertos cuidados higiénicos para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias y de muchas otras más. Tres preguntas. Tomando en cuenta que ha sido mala desinformación que hemos recibido. Tomando en cuenta que ha sido mala desinformación que hemos recibido. que Israel tiene una lista, una vacuna que saldrá en las próximas semanas. Ojalá, ojalá, ojalá. Yo no he leído nada en ese sentido, pero ojalá, ojalá, así sea. Pero Israel no tiene casos reportados. No tiene casos reportados. Entonces, los institutos de virología se la buscan. Ellos cogen y, mira, mándame una muestrita de tu virus para acá y pueden desarrollar, aunque Israel no haya tenido vacunas. Pero Israel es un país de mucha tecnología. Sí, tienen tecnología y biotecnología. Entonces, es factible que la tengan, pero ojalá, así sea. Yo me la pondría. Mano, Antonio. Viaje fuera del país. No le oí la última mano. A Chile. Bueno, todavía casas, cine, ¿qué debemos hacer? Las medidas generales que tenemos aquí. Las medidas generales que tenemos aquí. Ah, usted va al cine. Tenga una mascarillita de las normales aquí, en el bolsillo. Ah, chú. Le tornaron al lado. Póngasela de una vez. Simplemente, usted va a viajar. Voy en un avión. Resulta que los aviones tienen sistemas de filtros de aire que son muy eficientes para tratar de reducir las infecciones dentro de los vuelos. Pero si usted tiene a una persona que está estornudando cerca de donde está usted sentada, en la fila de al... en un asiento de al lado, una fila adelante, una fila atrás, y le estornudan o tosieron, póngase su mascarilla, porque ya ahí, a pesar de los filtros, si usted está muy cerca y pudiera ser contagiado por esa persona. ¿Le contesté? ¿Quedó clara la respuesta? O, a ver, si hay un... Pásese a lo hermano Antonio. Sí, pero ya eso, tal vez ya es demasiado tarde. La pregunta es si es conveniente, si es sugerible. Sería eso. Hasta ahora, si es conveniente, como hacen todos los chinitos que andan con la mascarilla en la calle, pues eso lo dejo ahí a su albedrío. Eso no estaría más si se la pone, pero tampoco es que esté recomendable que todos nos pongan una mascarilla en la calle. Es decir, porque ya usted sabe todo lo bellaco que habemos en nuestro país, imagínese. Ahora me dieron permiso para andar enmascarado. Sí. La tercera. Randiel. Los pacientes con cuadro de alergia fuerte, así, sinusitis, rinitis, ¿cómo deben manejar esa situación? De prevención, porque usted sabe que muchas veces en el caso mío, yo soy altamente alérgico y estornudo ya por costumbre. Ah, pues, pues, por costumbre, usted debe tener su su toallita en la mano, sí, a mano, para taparse boca y nariz cuando vaya a estornudar. Sí. Por costumbre. Usted debe, no porque yo sea alérgico, el estornudo que yo hice fue alérgico, porque usted cuando estornudo, tose, riega todas las otras bacterias, todas las bacterias que usted tenga y virus que usted tenga en su vía superior, usted se las está regalando al vecino. Si eso no, que usted estornude por alergia, no lo exonera de tener que cubrirse boca y nariz cuando usted tosa. Es la última, con la más dos domingos. ¿Qué tiempo, qué tiempo tiene de efectividad la mascarilla? ¿Cuánto puede durar protegiendo? Es una pregunta que yo no tengo la información precisa. Cada cuatro horas, dice el doctor Léa Cerulli. Yo no estoy seguro porque se nos van a acabar todas las mascarillas de la bolita del mundo. No hay, no hay, no tenemos mascarilla suficiente. Yo diría que una mascarilla común y corriente, de la que vemos todos en la calle, pues una vez al día, siempre y cuando usted tenga repuesto. Pero si no tiene repuesto, es mejor que usted se ponga su mascarillita vieja a que no se ponga nada. Sí. Las N95, las mascarillas N95, parece que esas pueden usarse hasta que estén ya francamente sucias y demás. Parece, pero eso está ahí hablando ahí. Ojo, eso es una información de opinión porque no he visto así ese dato escrito. No lo conozco. O sea, no fue el tiempo. Apenas. Apenas. Apenas.